Tengo un gallo que peleando Tiene tanta valentía Me ha demostrado su cría Cuando lo he visto sangrando Una vez agonizando En Ponce en un laberinto Con su sangre estaba tinto Más de allí se levantaba Y en la masacre gritaba No hay ninguno como el pinto Y en la masacre gritaba Y yo voy a mi gallo pinto Lo he visto pelear en granas De su raza satisfecho Tiene una estrella en el pecho Y en sus alas cinto franja Lo he visto sangrar en sangra Y no ha muerto por su instinto Hasta mi tío Jacinto Lo ha jugado en mil galleras Y peleando en sus trincheras No hay ninguno como el pinto Y peleando en sus trincheras Allá, allá, allá Y yo voy a mi gallo pinto Asangrado en mil batallas Hebrido por sus costales Pero sus venas son tales Que sanan por sus agallas Mi gallo no tiene falla Nunca pelea distinto Y ya que se cumple el quinto Centenario de su raza Cuando otro lo amenaza No hay ninguno como el pinto Cuando otro lo amenaza Y yo voy a mi gallo pinto Miguel es un campeón Que por su precioso tour Un gran triángulo azul Protege su corazón Por eso en esta región Que es su más bello recinto Con el machete en el cinto Siempre dejará su huella Pues cuando sangra su estrella No hay ninguno como el pinto Pues cuando sangra su estrella Y yo voy a mi gallo pinto Voy a mi gallo pinto Y yo voy a mi gallo pinto